Amigos, hoy les voy a enseñar a cómo aceptar solicitudes en Brawl Stars. Esto es muy fácil, solamente nos tenemos que ir a donde dice amigos, que está en la parte derecha, como pueden ver. También nos dice equipo y club. Le damos a la parte de amigos. Una vez le damos a donde dice amigos, nos va a aparecer esto. Y pues a donde le tenemos que dar es a invitaciones. Nos va a aparecer aquí la invitación de nuestro amigo. Y en tal caso de que no aparezca, lo más probable es porque nuestro amigo escribió el ID mal. Suena pasar que nuestros amigos nos envían la solicitud, pero no nos aparece por esa razón. Es que escribimos mal una letrita y por eso suceden estos errores. Y si en tal caso de que siga persistiendo el error de que no nos aparezca todavía nuestro amigo. Entonces le damos a la parte donde dice invitar. Y ahí nos va a aparecer un link. Nos saldrá esto que se está viendo en pantalla. Entonces lo que tendríamos que hacer es enviarle el link a nuestro amigo por whatsapp o por donde queramos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima.